¿Qué es la vocación? Especialmente es tiempo de que los jóvenes recen pidiendo a Dios el discernimiento para el camino a seguir. De modo especial los laicos deben asumir su misión en el mundo como sal de la tierra y luz del mundo. Fieles a las enseñanzas de la iglesia, llevando el evangelio a todas las realidades temporales. Descubramos nuestra vocación. Descubramos a qué nos invita Dios. A una vida religiosa, a una vida en el matrimonio o a una vida en la soltería. Pidámosle a Dios que nos ilumine y vivamos nuestras vocaciones.